En la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, en Santiago, el director de la Biblioteca del Congreso Nacional, Alfonso Pérez Guiñes, rindió la primera cuenta pública de la institución en una solemne ceremonia encabezada por el presidente del Senado, Camilo Escalona, y el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Miodrag Marinovich. En su discurso, Pérez Guiñes dio cuenta del trabajo realizado por la Biblioteca del Congreso durante el año 2012 y las proyecciones de estas tareas para 2013, justo cuando la institución se apronta a cumplir 130 años de vida. En 2012 nuestra institución orientó su trabajo hacia la comunidad parlamentaria, integrada por senadores, diputados, comisiones legislativas y funcionarios del Congreso Nacional y la ciudadanía. La asesoría temática e interdisciplinaria estuvo en el eje de nuestro servicio al Poder Legislativo. Fue así como el año pasado, todas las comisiones permanentes del Senado y de la Cámara de Diputados recibieron material de apoyo por parte de la Biblioteca. Los legisladores obtuvieron 3.800 servicios y productos de asesoría, análisis e información, ya sea en forma personalizada o en comisiones. Nuestros servicios de recursos legales respondieron a las preocupaciones y necesidades de la comunidad parlamentaria y ciudadanos, gracias al programa Ley Chile, repositorio legal que ya cuenta con 263.000 textos de normas y 237.000 vinculaciones y que en 2012 recibió 4.780.000 visitas en Internet, con un incremento de un 21% con respecto al 2011. De igual forma, el programa Ley Fácil, que busca acercar las leyes a los ciudadanos en un lenguaje simple, claro y directo, se ha convertido en una vitrina de los temas legislativos de mayor impacto para ellos, con más de 1.700.000 visitas en la web durante 2012 y difundido también en folletos personalizables para el uso de senadores y diputados en terreno y en archivos de audio para la comprensión de las leyes por parte de las personas con discapacidad visual. La biblioteca también es una fuente de generación de conocimiento a partir del trabajo de sus equipos de investigación y asesoría parlamentaria. Fue así como pudimos colaborar con la elaboración del libro Retrato de la desigualdad en Chile, presentado por la Presidencia del Senado el 14 de septiembre de 2012, como una obra sustentada en una acuciosa investigación del área de asesoría técnica parlamentaria de nuestra biblioteca. En otro ámbito, nuestro Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones presentó el 20 de diciembre de 2012 el libro Arturo Alessandri Palma, Vida, Política y Sociedad, en conjunto con el Presidente de la Cámara, don Nicolás Monqueber, una obra que forma parte de una serie sobre aquellos políticos chilenos que han ostentado dos de los cargos más altos dentro de nuestra tradición institucional, ya sea Presidente de la República y Presidente de alguna de las Cámaras del Congreso Nacional. Nuestro programa Asia-Pacífico, en tanto, lanzó el 3 de septiembre de 2012 el libro Dos Voluntades para el Desarrollo, 50 años de relaciones entre Chile y Corea, también con la presencia de las Mesas del Senado y la Cámara de Diputados. Esta obra fue elaborada sobre la base de un trabajo de casi un año que incluyó una extensa revisión bibliográfica y entrevistas en profundidad a empresarios, parlamentarios, diplomáticos y académicos, tanto en Chile como en Corea. El año pasado, el presupuesto de la biblioteca ascendió a los 10.790 millones de pesos, distribuidos en un 76,6% para el gasto en personal, 11,4% en bienes y servicios y un 7,2% en inversiones. De este presupuesto, un 52,8% se destinó a los programas de apoyo a la comunidad parlamentaria y para 2013 la biblioteca cuenta con un incremento presupuestario del 2%. En el marco del mejoramiento del sistema de gestión de la biblioteca del Congreso Nacional, en 2012, la Honorable Comisión de Biblioteca acordó la creación de las figuras del auditor interno y del fiscal de la biblioteca, como una manera de mejorar la distribución de funciones y resguardar el cumplimiento de las políticas establecidas por el Comité de Auditorías Parlamentarias para el Congreso Nacional. Ambos cargos ya se encuentran provistos y se ha constituido para este director en un apoyo sustantivo y fundamental para el control y seguridad de la ejecución presupuestaria. También se estableció un proceso de normalización financiera contable para responder adecuadamente a las exigencias normativas y de auditoría bajo una visión modernizadora de la institución. Para tal efecto, se elaboraron manuales de procedimiento administrativo para los procesos de contabilidad, presupuesto, administración interna, remuneraciones y gestión de personas. Además, se implementó un sistema de información para la gestión de recursos humanos y se adquirió un sistema de información para la gestión financiera y administrativa similar a la que se está instalando en el Senado de la República. Las prioridades de la Biblioteca del Congreso Nacional para el periodo que se inicia se pueden agrupar en cinco áreas temáticas. En primer lugar, la asesoría parlamentaria, que estará enfocada principalmente a la atención de los parlamentarios en tres instancias, en forma directa y personal, para facilitar la toma de decisiones en sus temas de interés. En las comisiones de trabajo, para apoyarlos en el mejoramiento del contenido de los proyectos de leyes y en la generación de conocimiento que permita mejorar el proceso legislativo. En segundo término, la habilitación de una nueva sede para la Biblioteca del Congreso Nacional en Santiago, para lo cual ya se adjudicó el concurso público para el anteproyecto arquitectónico que transformará el antiguo Palacio Neus de Calle Catedral frente a la sede del Congreso en la capital en la futura Biblioteca Pública del Parlamento chileno. El Programa Ley Chile es otra de las prioridades para 2013 y una aspiración de nuestra Biblioteca, poder traer los códigos de la República a este repositorio legal y que sea esta institución la responsable de su publicación, difusión digital y gratuita. Asimismo, es prioritaria la reestructuración de la Biblioteca de acuerdo a su crecimiento institucional y a las labores que cumple hoy. Esperamos que, en conjunto con el Senado y la Cámara de Diputados, podamos impulsar en un futuro próximo la tramitación de un proyecto de ley para la reestructuración de la planta funcionaria de la Biblioteca del Congreso, la cual no podrá soportar el desafío de los saltos cualitativos que exige a nuestros productos y servicios esta nueva sociedad, ya que nos encontramos no en un proceso de cambio, sino en una verdadera mutación hacia una nueva civilización, impulsada, como bien sabemos, por los avances de las tecnologías de la información y la comunicación. Finalmente, esperamos implementar un conjunto de programas y medidas para fomentar un mejor clima laboral, a partir de mejores políticas de personal, como las que se han venido trabajando por largo tiempo con las asociaciones de profesionales y empleados, y con más instancia de participación y diálogo entre el personal y las diversas jefaturas. Tras la cuenta, el director de la Biblioteca del Congreso Nacional tomó juramento o promesa al personal de la institución ante la Honorable Comisión de Biblioteca. Juráis o prometéis cumplir lealmente con vuestras funciones y guardar sigilo acerca de los asuntos reservados de que toméis conocimiento en razón de vuestro cargo? ¡Sí, sí, sí, sí! La ceremonia concluyó con una foto oficial y la entrega a las autoridades de la Memoria Anual de la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondiente al año 2012.